en este vídeo encontrarán la ruta para acceder a los recursos electrónicos suscritos por la universidad santo tomás para esto debemos ingresar a la página principal de la universidad www.ustabuca.edu.com en la parte intermedia de la página ubique la opción Cray Busta Biblioteca este enlace te direcciona al micrositio del Cray estando en la página del Cray ubique el menú recursos virtuales y finalmente la opción recursos electrónicos los recursos electrónicos están ordenados como recursos multidisciplinarios herramientas de investigación libros electrónicos recursos especializados gestores bibliográficos y finalmente recursos en demostración los recursos multidisciplinarios son recursos que son transversales a todos los programas o facultades entre ellos encontramos ProQuest, EBSCO, El Libro, Harvard, Fuente Académica, JSTOR, Incontech, Odilo, Cey Journals, Oxford, Taylor and Francis, Springer Link, Springer Book en herramientas de investigación encontramos los recursos que permiten analizar y visualizar la producción científica de autores y publicaciones como Scopus, como WeoSign, Saibal, el JCR, el Science, En libros electrónicos encontramos todos los libros en calidad de suscripción para el apoyo a la actividad académica En recursos especializados encontrarán todas las bases de datos que apoyan específicamente cada programa o facultad de la Universidad Santo Tomás En gestores bibliográfico vamos a encontrar aquellas herramientas que nos permiten gestionar y administrar nuestras referencias bibliográficas como Eggnode de Clarivate y Mendeley Finalmente en recursos en demostración vamos a encontrar a ebook 724 y la biblioteca digital de Amolka que son dos recursos para una posible suscripción Recuerde que para ingresar a estas herramientas debemos utilizar el usuario y contraseña del sistema académico Por ejemplo El usuario es el número de cédula y la contraseña corresponde a la que cada uno asignó en la plataforma del sistema académico Recuerde que estos recursos tienen acceso remoto, funcionan 24 horas Cuando ingresen al recurso no olvide hacer sus búsquedas por palabras clave, por título o por nombre de autor Universidad Santo Tomás Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional